Hola amigos de Habla Hispana, mi nombre es Alexis Trujillo y esto es NEM Español, el programa que ha dispuesto para ustedes en YouTube la Fundación NEM y que les trae todo el acontecer de la mejor blockchain del mundo, la blockchain de NEM. Comenzamos nuestra ronda de informaciones en Filipinas, donde Loyal Coin, aliada del ecosistema NEM, acaba de establecer una alianza para fidelizar a los clientes con McDonald's. Y adivinen qué, si ustedes bajan la wallet de Loyal Coin, son candidatos a una hamburguesa gratis. Loyal Coin es una empresa basada en la blockchain de NEM que recompensa la fidelidad del cliente. Bajo su modelo de negocios, el cliente compra productos y servicios y va acumulando puntos al preferir y repetir ciertas marcas y comercios, que no es algo nuevo en la industria. Lo novedoso es que utiliza la tecnología blockchain para generar instantáneamente estos puntos bajo la forma de su propia criptomoneda, la Loyal Coin, la cual es un token de NEM que puede usarse en rebajas de precios o adquisición de otros rubros bajo su plataforma. Ahora, los clientes de McDonald's Filipinas podrán ganar criptomonedas al comprar en estos establecimientos y luego gastar este dinero virtual en recompensas. El servicio está obviamente destinado a traer más ventas y como dijimos hace un momento, el cliente obtiene una hamburguesa gratis al bajar la aplicación móvil de Loyal Coin. Con más implementaciones de este tipo, más personas en todo el mundo podrán ver lo fácil, rápido y seguro que es el uso de las cadenas de bloques, sobre todo la de NEM. Pasemos ahora a nuestra ronda de breves informaciones y veamos cómo estamos siendo bien representados por nuestra gente de la fundación NEM. El SEM ha sido incluido en la wallet de intercambio Swift Blockchain, un intercambio cripto que funciona bajo la figura de cartera multimonedero y ofrece tasas de un décimo de punto porcentual por transacción. La ventaja principal de la interfaz es que permite el intercambio de criptomonedas sin necesidad de recurrir a pares principales como Bitcoin o Ethereum, sino directamente entre las monedas seleccionadas. También el SEM fue listado en OnePageX, una aplicación similar a la anterior, aunque orientada principalmente al ordenador de mesa, con una interfaz bastante sencilla. Por medio de esta aceptación e implementaciones, el valor de la blockchain de NEM sigue aumentando. El CTO de la fundación NEM, Jeff McDonald, compartió con un panel en la conferencia Money 2020, celebrada en el Hotel Marina Bay de Singapur, acerca del tema de la rapidez de la blockchain como atributo para evitar su obsolescencia y procurar aceptación e implementación en la industria. McDonald, quien se caracteriza por sus comentarios disruptivos, defendió la condición de la blockchain de NEM de ser no solamente rápida, sino concretamente escalable en términos de velocidad y seguridad, los verdaderos pilares para que la industria mundial pueda confiar en esta tecnología como alternativa a los procesos tradicionales. Otro que dio la cara por NEM a los públicos en Asia fue Jason Lee, quien fue invitado a la cita australiana del Foro Económico de Davos, la ADC, para hablar sobre el importante tema de la blockchain como salvaguarda de los datos del paciente en el campo de la medicina y privacidad junto al reconocido panel. Dijo Lee que, como tecnología, la cadena de bloques cumple con la función de resguardo y consulta autorizada de todos los datos que comprometa una historia médica sin temor a no ser revelados por las partes interesadas si éstas no otorgan autorización, pero que la implementación masiva dependerá de las legislaciones de los países. Todo esto se logrará, por supuesto, si aumentan también los casos de uso que evidencien la seguridad de la aplicación. En nuestra emisión pasada presentábamos un segmento acerca de Tutelus y NEM Ventures. Pues bien, muchas personas se acercaron a nuestras redes sociales para preguntarnos algo más acerca de NEM Ventures y pues decidimos hacer un clip para explicar más a fondo qué hace esta entidad del ecosistema NEM. Primero hagamos un repaso rápido acerca de cómo funciona NEM. Cuando se creó la fundación NEM se reservaron fondos en CEM para poder mantenerla administrativa, promocional y operativamente y así dar fondos a los proyectos basados en nuestra blockchain. Las entidades que representan nuestra tecnología son cuatro y entre ellas hay una en particular que se encarga de ver cuáles proyectos son los que sirven más a los propósitos de expansión de la comunidad NEM y esa es NEM Ventures. NEM Ventures existe para hacer que NEM tenga éxito promoviendo proyectos comercialmente viables al igual que con Catapult. Así se promueven alianzas justas que devuelvan los beneficios a la comunidad NEM para que el trabajo e investigaciones sobre nuestra blockchain pueda continuar. Esto ayudará a aumentar la capitalización de mercado de NEM y, por supuesto, la demanda del CEM como criptomoneda. Y afortunadamente tenemos en línea a Dave Hodgson. Dave es el cofundador y además es el director de NEM Ventures, quien mejor nos puede explicar y para bien nos lo va a explicar en español porque habla español muy bien, de qué va NEM Ventures. Muchas gracias por unirte con nosotros, Dave. Bienvenido a NEM Español. Español. Igualmente. Muchas gracias por tener en cuenta. Gracias, gracias, Dave. Dave, dinos algo. Ya ha comenzado el calendario de alianzas y promociones de NEM Ventures. Específicamente ya está la alianza hecha con la bolsa de Gibraltar y con Bimba, que es el exchange al cual se está haciendo el aporte de NEM Ventures. Ahora, ¿cómo ha ido esta negociación? ¿Qué tan bien el resultado para el ecosistema de NEM? Sí, voy a empezar con la bolsa de Gibraltar porque es un poco más corto. Primero que nada, NEM Ventures es formado en Gibraltar porque tiene un sistema político y legal bastante abierto a las empresas de cripto y de blockchain. Es decir, que tienen todas sus leyes ya escrito y ya han pasado por el gobierno. Así que nos da certitud básicamente en cómo funciona con la empresa. Y su bolsa nacional es el GBX. Y ellos también están emitidos en el cripto y ya están metiéndose en lo que es Security Tokens, que va a ser como una bolsa de seguridad digitales. Y están empujando los límites ya globalmente. Así que empezamos hablando con ellos, primero que nada porque son vecinos y también que son socios de otra asociación que se llama Blockchain Token Association, que produjeron el Verified Token Framework, lo cual también nosotros estamos fundadores de esa asociación. Y a través de esa asociación con GBX nos sugieron que quizás podían poner ZEM, Alexiem, en su bolsa. Así que fue el primer paso, básicamente. Y esperamos que va a haber otras noticias en las próximas semanas que todavía no se puede contar, pero están seremos. Y segundo, Vimba es nuestra primera inversión comercial, como NEM Ventures. Empezamos en diciembre y ellos eran en el backlog del NEM Community Fund. Es decir, que había una cola de varias propuestas, como 25, y eran los primeros que lo ordenaron de pasar por la inversión. Y Vimba fue formado en Nueva Zelanda en 2014 y tienen un base de clientes de allá bastante estable. No han sufrido tanto por el bear market que hemos sufrido, o el crypto-venta, como lo llaman. Obviamente ha bajado un poco sus ventas, pero no tanto como el Congreso y todas las demás. Están saliendo ahorita de Nueva Zelanda a través de un apoyo económico del gobierno de Nueva Zelanda. Y están buscando una asociación y inversiones de socios estratégicos para que puedan entrar primero al mercado del Reino Unido, luego de Australia, luego toda esta Europa, y después otros también, me imagino que por Latinoamérica y por Asia, pero va a tardar un par de años para que sean listos estos mercados. Lo que hace Vimba es dejar que vas directamente desde Fiat hasta Crypto, e incluye Bitcoin y Ethereum y próximamente ZEM, y están ya en los últimos pasos para integrarse. Dejen que conviertes directamente desde Fiat hasta Crypto, sin tener un banco entremedio, lo cual ni siquiera Congress lo puede hacer. Así que tienen el First Movery Advantage, como decimos en inglés, que sería como el primero que llega al mercado. Así que nosotros apoyamos mucho su equipo y su visión y su pasión, y ya tienen todas las conexiones que necesitan para salir y ampliar su mercado. La única cosa que necesitaban fue un poco de inversión para lograrlo. Así que por eso los elegimos como primera versión, porque ya son empresas ya han hecho y tienen su visión bien formada. Muchas gracias, Dave. Ahora, cuéntanos algo. Ustedes, como NEM Ventures, van a patrocinar y dar un incentivo económico a estos nuevos casos de uso que se están generando en el máster de blockchain dictado por Tutelus. Ahora, ¿cómo fue a bien esa idea? ¿Cómo salió esa idea de patrocinar estas iniciativas del campo académico? Hablé con Miguel, el CEO de Tutelus, y me explicó lo que están haciendo allá y cómo funciona su maestría. Obviamente conozco a Tutelus porque apoyan mucho al ecosistema, desarrollan su sistema de dedicación sobre blockchain y sobre NEM, y me contó que tienen ya sus primeros estudiantes que están cediendo de la maestría y van a mostrar lo que están haciendo. Y básicamente son proyectos basados más que nada en NEM, pero también en otros blockchains, que podrían ser, quieren ser, empresas de verdad, no solo proyectos de universidad. Así que lo que vamos a estar haciendo con ellos es poner un poco de nuestro tiempo a ayudar a los estudiantes a desarrollar sus business plans y sus financial forecasts para llegar a un punto en el que pueden ir a buscar fondos desde afuera o en versiones de los PCs como nosotros. Pero por estar tan involucrados en el ecosistema de NEM, queremos dar un poco de apoyo que se llegue a ese punto. Es importante para nosotros porque los estudiantes que están saliendo de sus maestrías van a ser los empresarios del futuro. Y queremos que sigan construyendo sobre NEM y sobre blockchain en general, desarrollando una industria un poco. Y después de dar el enfoque o la ayuda, podría ser que votemos en alguno de ellos, o podría ser que les presentamos nuestras conexiones para buscar fondos personales de ellos. Gracias, Ed. Al principio nos decías que había por lo menos unos 25 proyectos que estaban interesados en ser patrocinados por NEM Ventures. Ahora, ¿qué tiene que hacer un joven proyectista o cualquier iniciativa del ecosistema NEM que esté trabajando en NEM y quiera acceder a esta ayuda, a esta asistencia desde el punto de vista económico, por supuesto, que está prestando NEM Ventures? Bueno, tenemos un mandato, sería en español, me imagino, un mandato de la comunidad para invertir en proyectos que o desarrollen su plataforma sobre NEM o benefician en alguna manera del ecosistema, una manera que podemos explicar y justificar un poco a la comunidad, ¿no? Así que primero que nada, tienen que cumplir ese requisito. segundo, tienen que ser viable comercialmente, tienen que tener un plan para generar fondos más que la inversión que nosotros pongamos, podría ser otro rondo de inversiones, podría ser ventas, podría ser varias cosas, pero tienen que tener un plan básicamente de cómo van a construir una empresa en su vida. Y tercero, tienen que tener un equipo o un encargado que tiene no solo la visión, pero sino también la pasión y la habilidad de cumplir lo que quiere hacer o juntarse con otros, tener conexiones con otros que le pueden ayudar a cumplirlo. Así que básicamente, buscamos proyectos o propuestas o empresas que tienen una idea viable comercialmente que puede estar construido en NEM o beneficio del ecosistema y que a nosotros nos pueden convencer que hay una buena probabilidad que lo van a lograr. Porque últimamente tenemos fondos suficientes para invertir, pero no van a durar por siempre si nos gastamos en todo, ¿no? Así que tenemos que buscar los buenos para apoyar fácilmente. Muchísimas gracias por unirte a nosotros en NEM Español. Dave, esta siempre es tu casa y estamos pendientes siempre para seguir de cerca todo lo que hace NEM Ventures. Muchas gracias por tenerme Alexis. Para nosotros es muy importante que podamos estar involucrados en las comunidades que no hablan inglés y que no están en Europa, ni Australia, ni en los Estados Unidos. Así que tenemos conexiones con la comunidad japonés, con la gente que está en Japón allá, que no hablan inglés y obviamente su idioma es muy diferente. Tenemos, pues yo que tengo familia que habla en español y pues me da mucho gusto que pueda conocerte y pues hablar un poco con la comunidad. Y también les cuento que voy a estar en México, todavía estoy fijando las fechas, pero voy a estar en o mayo o junio. Así que cualquiera de las comunidades que tienen en UIDA, que tienen un evento que quieren que NEM Ventures se conecten allá, pues mándame un mensaje y a ver si podemos arreglarlo. Bueno y esto ha sido todo por esta emisión de NEM Español. Les recordamos unirse a nuestras redes sociales para que nos envíen los comentarios y nosotros así mejorar continuamente. Mi nombre es Alexis Trujillo y siempre me pueden conseguir por supuesto en este espacio de YouTube o como les decía en nuestras redes sociales. Me despido de ustedes hasta siempre.